Estamos muy contentos de recibir a la Comisión de Salud de la Agrupación de Universidades Regionales para debatir y para conversar en torno a un tema tan importante como los campos clínicos y las modificaciones legales que están ocurriendo respecto de cómo las universidades podemos acceder a estos sitios que son docentes y son asistenciales a la vez. Tenemos cierta preocupación porque la deriva que ha tenido el país durante los últimos años en materia de campos clínicos ha tendido a la mercantilización, ha tendido a entender a los campos clínicos como una fuente de recursos, no como lo que deberían ser espacios por supuesto de enseñanza-aprendizaje pero también espacios donde a la población debe garantizársele el acceso a la mejor salud. Estas reuniones en general a lo largo de los años desde que estamos participando nos ha permitido conocer las experiencias que tenemos las distintas universidades regionales que compartimos muchos objetivos en común y que como todas las universidades estatales y públicas tenemos dificultades para el acceso a los campos clínicos. Eso también nos ha llevado a ser creativos dentro de nuestras propias necesidades y recursos que cada universidad tiene. Los campos clínicos son básicos, son intransables y realmente es una necesidad real y permanente desde el comienzo de las carreras, de todas las carreras de salud hasta el término de ellas. Es cierto, no es cierto, que el progreso nos ha aportado muchas cosas entre las cuales nos ha aportado, no es cierto, la simulación, pero la simulación nunca va a poder reemplazar totalmente a la formación que requiere, no es cierto, un profesional, realmente un profesional en el área de la salud. El trabajo en mejorar la relación con los campos clínicos es fundamental, producto de que las universidades son parte del sistema de salud en cuanto forman profesionales de salud y es por ello que el sistema de salud no puede declararse indiferente en cuanto a su relación con las universidades, sino más bien tiene que ser profundamente fortalecida para que de esa forma pueda haber una correcta, equilibrada interacción de tal forma de que quienes estudian carreras en estos ámbitos puedan formarse de la forma más adecuada. Estos espacios así, la invitación a participar, a integrarnos, como te decía recién, es una señal, una muy buena señal, es una muy buena señal estratégica que hay que traducirla después, cierto, táctica y operativamente en líneas de trabajo que nos permitan tener programas donde el perfil de egreso nos permita justamente acortar esa brecha entre el funcionario o el profesional que sale y el funcionario que se contrata. ¡Suscríbete al canal!